Ya estamos de regreso al Coliseo Inca para transmitir el último partido de esta noche entre Vallejo y Huanchaco. Vallejo de indumentaria azul y rojo, mientras que el cuadro de Huanchaco de blanco y verde. Vamos con las alineaciones de este partido. En el lado de Huanchaco, con la número 13, Jorge Paz. Con la 9, Sergio López. Con la número 11, Raúl Vera. Con la número 5, Gastón Beltrán. Con la número 3, Cristian Díaz Vigil, más conocido como El Chotano. Con la número 4, John Ponce. Con la 1, Eric Viteri. Segundo, Pizango. Dorsal número 12. 12 para José Luis Jacimoto. 3 para Junior Castillo Medina. Este es el equipo de Huanchaco, el favorito para quedarse con el partido por haber sido el último campeón de relámpago y actual subcampeón del torneo. Buen equipo el que tiene Huanchaco. Sin duda alguna, es el favorito para este partido. Pero frente a ellos, tiene al último campeón del torneo de Interuniversidades. Así que vamos a ver qué es lo que propone el cuadro poeta en esta jornada deportiva. que cierra esta fecha número 2 del volei masculino. La gente sigue en la tribuna. No se van porque saben que este partido es el auténtico. Vamos a ver a los mejores jugadores de este campeonato. Al mejor ataque que tiene, sin duda alguna, la provincia de Trujillo. Mencionarte, Roger, de que el cuadro de Huanchaco luce una nueva indumentaria para el día de hoy. Sí, tiene una indumentaria nueva con una marca que ha sido proporcionada por el alcalde de Huanchaco, Efraín Bueno Alba. Lo mencionaba al momento de hacer la nota que tenía una marca de ropa deportiva. Y precisamente es la marca de ropa deportiva. Y en la tribuna empiezan a aplaudir. Se empieza a sentir el aplauso. Se empieza a vivir la emoción del volei. Estamos en vivo en el Coliseo Inca, señoras y señores. Nos emocionamos todos porque ya están en el campo. Los deportistas van a atacar de derecha a izquierda el conjunto de Club Huanchaco. Y de izquierda a derecha el cuadro de UCB en sus pantallas. UCB que juega con indumentaria azul, con una aplicación roja. Mientras que el conjunto de Club Huanchaco juega con camisetas color blancas, con aplicación entre verde en los hombros. Y que seguramente va a proponer un buen partido. Ya está también sentado en la tribuna principal el alcalde de la municipalidad de Huanchaco, Efraín Bueno Alba. Junto al gerente de educación, Paolo Cueva. Quienes están atentos para seguir las incidencias de este bonito encuentro de voleibol. Que va a enfrentar al conjunto poeta. La Universidad César Vallejo. Frente al equipo que representa al cuadro, al distrito de Huanchaco. Vamos con la alineación de UCB, mi estimado Daniel. Así es, va con el 16, Carlos Daniel. Con la 7, Joao Mesa. Con la 13, Marcos Barbosa. Número 1 para Oscar Cuba. 6 para Fernando Ledesma. 10 para Gonzalo Aliaga. Eroch Colina. Con la 11. 9 para José Gutiérrez, que es el libero. 14 para Jerry Burrano. Es el equipo de Felipe Díaz. Se vendrá el último partido de esta noche. Gracias a toda la gente que ha dejado su comentario. ¿Qué ha reaccionado? Se vendrá al servicio. El número 2 de Huanchaco. José Luis Jacimoto. ¿Cuándo? ¿Qué hizo Jacimoto? La pelota se quedó enganchado en el aro. Por estar jugando Jacimoto, Roger Benítez, se quedó la pelota en el aro. Sí, se quedó en el aro. Ya la sacaron ahora. Y bueno, vamos a ver qué es lo que proponen estos equipos. La gente de la tribuna expectante, esperando nada más el inicio de este partido de voleibol. No te olvides que después del voleibol nos vamos al faro de Quique Ursa, que es simplemente espectacular. Ahora te atiende, te sirve tu plato de ceviche, de chicharón, de lo que tú quieras, en barco, maestro. Simplemente espectacular. Corporación Vigilia, son los líderes en seguridad corporativa. Zapatías, vete, darriens, tus nuevas zapatías no cambiaron, solo mejoraron. TCA, la marca líder en organización de eventos deportivos, con su Copa Bicentenario Regional, el campeonato más competitivo del norte del Perú. Y nos vamos al faro. Listo, arranca el partido. Arranca el partido cuando el primer punto de la noche es para Aguanchaco. Apareció por el centro Junior Castillo para sorprender a Vallejo. Es punto número uno para Aguanchaco. Cero para Vallejo. Al servicio se vendrá José Luis Jacimoto. La pone en movimiento. Del otro lado, Mesa, sin el ataque de UCB. Ahora, arma de Herócolina. Se estrella. El número 13, Marcos Barbosa. Contra el bloqueo de Aguanchaco. Y de esta manera, el cuadro del balneario. Del balneario se pone 2 a 0. La mueve Jacimoto. Del otro lado, Mesa. El toque de Colina. El mate que se termina estrellando contra la NEC por parte del Edetma. Es punto para Aguanchaco. Que cómodamente se está quedando con el partido. El inicio de esta última contienda de la noche. Ataca por la izquierda, Vallejo. Se estrella contra la NEC. Se lamenta John Mesa. Es punto número cuatro. A favor de Aguanchaco. Roger Benítez. Cómodamente se está quedando con el partido, Aguanchaco. Sí, Aguanchaco es uno de los favoritos. Mira esa estrategia que tienen. Los tres jugadores en línea al momento del saque. Para que el ataque o la recepción del equipo rival no sepa para dónde van a ir. No sea malo para sacar así, maestro. ¿Para qué te traje? ¿Para qué te traje? Bueno, continúa el voley. Se pasó de sobrado. Jacimoto le termina regalando el punto a Vallejo. Arma. Aguanchaco. ¡Sorprende! ¡Punto! Para Aguanchaco. Punto de Raúl Viera. Mientras tanto, del otro lado, Felipe Díaz. El entrenador de Vallejo le pide reacción a sus jugadores, Roger. Sí, se agarraba, se cogía la cabeza como diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Pero bueno, no reacciona el conjunto poeta. Ahora hay punto a favor de ellos. No por la virtud que puede tener, sino por los errores del equipo rival. Ingresó el Ibero en el lado de Aguanchaco. Jorge Díaz. Jorge Díaz, ¿qué parece? Ahora el mate del Chotano. Juego contra la NEC. Se equivocó el Chotano. Sí, le metió un zurdazo. Se quedó enganchado en la NEC. Y el punto le corresponde al conjunto de la Universidad César Vallejo. Cuando vemos un gordito, pero que está bien alimentado. Barbosa que la pone en juego. Aguanchaco, ahora va Aguanchaco a la carga. El mate. Juego contra el bloqueo. El número uno, Eric Viteri. Y se anota en el marcador. Es punto número seis para Aguanchaco. Tres para Vallejo. Correcto, nos vamos al faro de Quique Ursa, que es simplemente espectacular. Cuando hay cambio a UCB, ingresa el Ibero. Pero para poder ayudar en la recepción frente a este saco del conjunto de Club Guanchaco. Se vendrá al servicio Raúl Viera. Viera, del otro lado el Ibero. Gutiérrez. Se viene el ataque de Vallejo. Termina quedando corta. La termina salvando Viera. Ahora confusión en el lado de Guanchaco. La pasó Díaz. Se complica Vallejo. El mate por parte de la escuadra poeta. Intentó Viteri. Y no le queda de otra que pasarla a León. Levanta la pelota. Junior. Se viene Vallejo. Por el centro. El ataque. Punto de Joe Mesa. Punto número cuatro para Vallejo. Se recuperó Vallejo. Y este punto lo va a motivar seguramente para ir en busca de acortar el marcador. Seis a cuatro partidazo que llega gracias a Corporación Vigilia. Los líderes en seguridad corporativa. Joe Mesa que la pone en juego. Se complicaba. El liberó Jorge Díaz. Y esto es punto. Deis para Vallejo. Punto número cinco. Que se acerca a Guanchaco peligrosamente. Sí, correcto. Cinco a seis. Y va por el sexto. El conjunto Poeta. Vamos a ver la reacción larga. La mandó muy fuerte. Y el punto le corresponde al conjunto de Club Anchaco que suma siete unidades. Y le saca dos puntos de ventaja a su rival de turno. La Universidad César Vallejo. Estamos en vivo. Somos Deportes Totales. Más que información, una pasión. Juega Vallejo. Ataque por parte de Mesa. Se terminó quedando corto. Es punto para Vallejo. Finalmente que gaba era Oscar Cuba. Por la izquierda. Es punto. El punto que le corresponde a Vallejo. Que se vendrá al servicio. El número 19. Carlos León. Al saque. Se viene Vallejo. Con el servicio. La buscaban al Chotano. Ahora por la izquierda. Terminó ya en los Celanek. El número 12. Segundo Pizanga. Es punto para Vallejo. Punto número siete. Se levanta el coliseo. Perdón. Los aplausos para León. Viteri. El Chotano. El toque corto por parte de Hasimoto. Se eleva el mate. Por parte de Erop Colina. Otra vez va a intentar Viteri. La pelota corta. Recibe Barbosa. El mate por parte de Colina. Colina que salva. Armó Barbosa. El toque corto de Ledesma. Termina salvando. Wanchaco. Punto. Punto para Wanchaco. Punto número ocho. El siete se queda Vallejo. Somos Viral Deportes. Deportes totales. Con el segundo campeonato de voleibol masculino. Viteri al servicio. Eric Viteri que la pone en juego. La pelota se termina quedando en la red. Esto es punto. Error que le favorece a Vallejo. Se le para Erop Colina. Los aplausos del banquillo poeta. Colina. Erop Colina. Jugó hacia las manos de Viteri. Levantó Viera. El mate de Junior Castillo. Ahora, momento de atacar para Vallejo. Intenta Cuba. Punto. Punto para Vallejo. Es el punto número nueve. Para el cuadro universitario. Al servicio. Colina. El Chotano. Que recibió. El ataque de Huanchaco. Buena paralela. De Junior Castillo. Que de esta manera. Pone el punto número nueve. Para Huanchaco. Nueve. Para Vallejo. Emparejada las acciones. Va a venir el servicio. A favor de Huanchaco. En el anterior partido. Fue triunfo de Raftel. 2 a 0. Sobre Nuevo Perú. El servicio de Pizango. Colina. El mate de Cuba. Respondió del otro lado. Junior Castillo con el bloqueo. Es punto. Para Huanchaco. Se levantó el entrenador Felipe Díaz. Les pide que le dejen la piel. A sus jugadores. Colina. El mate de Barbosa. Contra el bloqueo. Punto de Vallejo. Buen punto de Barbosa. Por posición número 4. Se vendrá al servicio. Oscar Cuba. Cuba con el saque. Para Vallejo. De otro lado. Pizango. El ataque de Huanchaco. En paralelo. Punto de Huanchaco. Punto de José Luis Jacimoto. Punto 11 a 10 para Huanchaco. Quiero mandar un saludo a la gente de Hotel Labrador en Trujillo, en Girona Barra Cuadra 2. Por el apoyo que le vienen brindando a la organización de este bonito campeonato de volea. Un abrazo para Antelo Rodríguez. La gente de Hotel Labrador. Que tiene las más cómodas y amplias habitaciones en la ciudad de Trujillo. Sigue el voley. Estamos en vivo desde el Coliseo Inca. A través de Conexión Norte. A través de Viral Deportes. A través de Deportes Total de Baja Información. Una pasión. Y este domingo. Estaremos transmitiendo en vivo la Copa Perú. Etapa provincial desde el Estadio de la Esperanza. Desde la 1 de la tarde. Proveza. Punto. Ataque y punto. Para Vallejo. Y sirvió ese café cargado por parte del profesor Felipe Díaz en Vallejo. Sí, ¿no? Estaba bastante preocupado Felipe. Con la mano a la cintura. Dirigiendo todo el partido. ¡Bien! Bloque perfecto de los chicos de Vallejo. Para el punto y de la tribuna lo celebra la hinchada que ha venido a apoyar al conjunto poeta. Ha pedido tiempo. El conjunto de Huanchaco que empieza a preocuparse porque esperaba que este equipo sea fácil. Pero Vallejo está demostrando que a pesar de ser muy jóvenes tienen muchísimo talento. Y están empatando a un equipo experimentado como es el plantel del conjunto de Club Huanchaco. Así es. Felipe Díaz le pide que despierten en el inicio, ¿no? Les pedía que despierten al cuadro de Vallejo. Y sirvió porque ahora se ve con otro ánimo a sus dirigidos. Se vendrá al servicio Leresma. Fernando Leresma para Vallejo. Que está igualando 12 a 12 con Huanchaco. Recibió Viteri. Sin ataque del Chotano. El látigo respondió Colina. Armó Mesa. El mate que se va largo de parte de Barbosa. Punto. Que le corresponde a Huanchaco. Correcto. Cuando intentaba el Chotano le metió fuerte el Chotano. Es uno de los mates más fuertes que hay en Trujillo. Pero mira, mira lo que pasó ahora con un bloque casi perfecto de Vallejo. Que tiene muy buen ataque. Y lo demuestra ahora en este mate del número 7. Dame el nombre del número 7. João Mesa. Mesa. João Mesa. Qué bien que juega este chico. Se vendrá el servicio por parte del número 13 de Barbosa. El otro lado respondió Ponce. El toque del Chotano. Colina. Respondió Gutiérrez. Ahora a salvar sobre la NEC. Arma juego Vallejo. El toque por parte de Mesa. Salva Castillo. La pasó Viteri. Balón afuera. La gente está con Vallejo. Como lo celebra el Coliseo Inca. Correcto. 14 a 13. Se pone adelante Vallejo. Preocupación en el conjunto de Huanchaco. Bastante preocupado el alcalde de Huanchaco. Efraín Bueno. No lo puede creer, maestro. Roger, ¿tú crees que ha estado muy sobrado dentro del terreno de juego Huanchaco? Sí, yo creo que sí. Yo creo que ya se creían ganadores antes de iniciar el partido. Y este equipo de la UCB ha demostrado que a pesar de la juventud. Porque son chicos muy, muy jóvenes. Tienen muchísimo talento. Sobre todo Mesa. Que en la zona ofensiva va muy bien al ataque. Es una... Es un arma bastante importante que tiene Vallejo en el ataque. Se vendrá a hacer el saque Marcos Barbosa. El partido que está 14 a 13 a favor de Huanchaco. Aplaude la gente. Siente la emoción de este segundo campeonato de voleibol masculino. Respondió Barbosa. Cuba. Mesa. Línea. Punto para Vallejo. Me gusta la actitud de Vallejo. De los chicos de Vallejo. Que empiezan a aplaudir al momento del saque. Y con eso contagian a la tribuna. Que también se contagia de la emoción. Y empieza a aplaudir. Creo que es una estrategia que ellos tienen para motivarse. Se viene el saque. Barbosa. Respondió. Huanchaco. Viteri que prueba. Atrás Cuba. Seguro. Barbosa. Colina. Álvaro Mar el ataque. Huanchaco. El Chotano. Potente. Contra la resistencia de Carlos León. Punto para Huanchaco. Se molestó el Chotano. Sí, se molestó el Chotano. Pero hay un dato adicional. En la tribuna la gente apoya a Vallejo cuando Vallejo la tiene. Pero cuando hay una reacción del conjunto de Huanchaco. Lo aplauden también a morir. Ataca mucho el cuadro de Huanchaco con el Chotano. Que es uno de los altos valores que tiene este equipo. Y por supuesto la tribuna vibra. Con cada una de las buenas jugadas que se ven aquí en el Colegio Inca. Colina con el toque. El Chotano. Ahora Viteri con el lujo. Barbosa. Cuba. Colina. Jugando a posición 5. Al hueco dejado por Huanchaco. Es punto 16. Diferencia de 2 a favor del cuadro poeta. No lo pueden creer en la banca de conjunto de Huanchaco. Pero el entrenador de Vallejo sopla como si estuviese jugando. Se cansa maestro. Dirigiendo. Mesa. Viteri. Mesa. Cuba finalmente. Ahí por el centro. Para aumentar la ventaja. 17 a 14. Para Vallejo. Central servicio. Mesa. Mesa. ¿Qué o Vallejo? Se molesta el Chotano y lo mira con la cara de desprecio. Después. ¿Qué hace el punto? Le dice. Yo soy más. No sé qué será más. Pero es más. El servicio. Ahora sí potente. Lo busca el Chotano. Colina que se exigió. Barbosa. Provo. Cuba. Punto. De Oscar Cuba. Punto. Para el cuadro universitario. 18 a 15. Y se viene un cambio en el ataque del conjunto de Vallejo. Va desde abajo. Y la gente empieza a aplaudir en la tribuna. Así se vive el volei en Trujillo. En Viral Deportes. En Conexión Norte. En Deportes Totales. Estamos en vivo. Sí, señor. Comparte la transmisión. Carlos León. Con el saque. Atrás. Junior Castillo. El toque de Jacimoto. Salvo Barbosa. El mate. Por parte del Eresma. El toque de Jacimoto. Colina. Barbosa. Colina. Con la diagonal. El Chotano. La termina salvando Beltrán. El Chotano que vino desde atrás. La salvó Vallejo. Otra vez a la carga. Jacimoto. El bloqueo. El bloqueo de Cuba. Y también del Eresma. Para decir que Vallejo. Gana 19 a 15. Correcto. Está ganando Vallejo. 19 a 15. Se puso adelante. Y va a buscar desde el saque. Con el apoyo desde la tribuna. Empieza a aplaudir la gente. Se viene el saque. El Chotano. Cuba. Como se colgó. Como si fuera un basquetbolista. Aprovechó la NEC. Es punto a favor de Vallejo. 20 a 15. 20 a 15. Diferencia de 5. Correcto. Se está despuntando Vallejo. Cuidado. El saque para Corporación Vigilia. Para Zapatía. Vede Darries. Uno más. Es el Chotano. Otra vez prueba. Hacimoto. Beltrán. El Chotano. ¿Qué arma? Viteni. El bloqueo. Salvo el Chotano. Punto. Para Huanchaco. Está demostrando Vallejo que tiene el mejor bloqueo del campeonato. Sin duda alguna. El mejor bloqueo del campeonato es lo que hemos visto hasta ahora. En cuanto a la defensa. Bastante bien. El equipo de Vallejo se equivoca. Punto. Para Vallejo se equivoca. Huanchaco sume 22. Está a 3 de ganar este primer set. No encuentra respuesta Huanchaco. Totalmente sorprendido. Colina. Viteri. Beltán. El bate. Y el bloqueo. Bloqueo de Barbosa. Punto. Para Vallejo. Que llega a 23. Diferencia de 7. Sobre Huanchaco. Se repara Colina. Viteri. Ahora Beltán. El ataque de Hasimoto. Barbosa. El toque. Ahora. Se viene Huanchaco. El mate. El bloqueo. Pero finalmente. Es punto. De Junior Castillo. Para Huanchaco. No te olvides que después del voley. Nos vamos al restaurante. Semillería. El faro de Quique Urcia. Que es simplemente espectacular. La Municipalidad Digital de Huanchaco. Más obra. Más trabajo. Más deporte. Efraín. Buenos Alba. Alcalde. El ataque de Barbosa. Contra el bloqueo. De Hasimoto. Punto. Para Vallejo. Esto es. Seqpoin. A uno. De quedarse con el primer Seq. Vallejo. Se viene Oscar Cuba. Los aplausos en la tribuna. Del Coliseo Inca. Cuba. Con el servicio. Viteri. Beltrán. El mate. Ahora responde Vallejo. Armó para el Seis. Para el Enesma. La salva del Trang. Hasimoto. Beltrán. Hay balón en juego. Cuba. Colina. Barbosa. Contra Viteri. Punto. Inceic para Vallejo. Gana la Vallejo. Uno a cero. Increíble lo que está pasando en este partido. Nadie esperaba que Vallejo gane este primer Seis. Lo ha logrado. Ha sorprendido al conjunto de Huanchaco. Está sufriendo el Alcalde Frey. Bueno. Lo está sufriendo. Se molesta. Va y decide bajar. No señor. No puede ser. Se está saliendo de su ubicación. Y mejor se va. Abandona el campo maestro. Se va muy molesto. El Alcalde de Huanchaco. Con este resultado parcial. De un a cero a favor del conjunto Poeta. Que está ganando el primer set. Vamos a ver cómo va este segundo set. Que seguramente buscará el recuperado. Está muy molesto la gente de Huanchaco. Bastante molesto. Se está. Está. Están hablando con uno de ellos. Le están llamando la atención. Por el tema de la recepción. Que ha estado bastante deficiente. El jugador que hace aquí a número 13. Y bueno. Jorge Díaz. No es el libro. Y bueno. Vamos a ver qué es lo que propone finalmente en este segundo set. El cuadro de Huanchaco. Y el conjunto de Vallejo. Vamos a ver qué es lo que pasa en este segundo set. Ya se están ordenando. Estamos en vivo. Somos Conexión Norte. Somos Viral Deportes. Somos Deportes Totales. Estamos en vivo a través de Cablevisión TV. Y a través de nuestras plataformas digitales. Aliadas. Continúa el voley. Desde el Coliseo Inca. En donde se viene desarrollando este espectacular campeonato de voleibol. Que organiza la sugerencia de deportes. Que tiene a Paolo Cueva como gerente. A Gózer como subgerente. Y por supuesto. La municipalidad que lidera Mario Reina. Alcalde provincial. Se van a reanudar las acciones. En cualquier momento. Y queremos saludar a nuestros amigos de El Cocolizo. Donde se come el mejor lomo saltado de Trujillo. A Inversiones Caps. Que tiene para ti lo mejor en zapatillas importadas. Zapatillas B de Darri. Es tu nueva zapatilla. No cambiaron. Solo mejoraron. A Consorcio Deportivo Torneos y Competencias. Es la marca líder en organización de eventos deportivos. Va a jugarse el segundo set. Vamos a ver si la Universidad César Vallejo saca adelante este segundo set. Con lo cual se llevará el partido. O en su defecto el cuadro de Huanchaco se recupera. Y puede forzar un tercer set. Que le puede dar la posibilidad de ser el ganador de este partido. En la fecha número 2 del volei masculino. Este domingo estamos en vivo. En directo desde el estadio Víctor Raúl. Haya de la Torre en la Esperanza. Con las imágenes y la transmisión en vivo. Del encuentro. Válidos por el cuadrangular final. Se va a iniciar el volei. En la voz de Daniel Castrón. Cuba jugaron sobre el Chotano. El Chotano. En paralela. Temendo mate para vencer. El Ocolina. Es punto número 1 para el club Huanchaco. Importante para Vallejo. Conseguir ganar el partido en dos sex. Porque en la anterior fecha cayó 2 a 0. Frente a Valera Kluk. Huanchaco descansó en la anterior fecha. Así que de ganar Vallejo. Por 2 a 0. Igualado todo en sex. Y vamos a ver también cómo puede ser la diferencia de puntos. Es lo que puede ser lo determinante al momento de ver los equipos que pueden avanzar a la siguiente etapa. Se vendrá al saque. El número 3. Junior Castillo. En el lado de Huanchaco. Gracias a El Faro y Cucu de Urcia. Simplemente espectacular. Después de la pichanga. Tu ceviche de noche. Los creadores del ceviche de noche. Simplemente espectacular. Se vendrá al servicio. Junior Castillo. Están revisando el tema de la rotación. Ahora sí. Vuelve la acción al Coliseo Inca. La pelota viene para Vallejo. Prueba Mesa. Termina salvando Vallejo. La pasó Viteri. Ahora arma colina. Se elevaba. El número 6 Ledesma. Se viene Viteri. Se estrella. Contra el bloqueo de Mesa. Es punto. ¿Qué le corresponde a Vallejo? 1 a 1. El marcador. Al servicio. Ledesma. Fernando Ledesma. Armó Viteri. La dejó corta. Salva Colina. La pasó Barbosa. Viteri. Viteri. El ataque del Chotano en paralelo. Buena reacción por parte de Vallejo. El Chotano en diagonal. Punto. Punto para Vallejo. Puntazo. El Faro. Simplemente espectacular. Gran nivel de bola. Y en este segundo campeonato de voleibol. Masculino. Vamos a ver si Huanchaco vuelve a enchufarse en el partido. Beltrán. La vuelta es corta. La salvó Cuba. Colina. Que organizó el ataque de Barbosa. No pudo salvarla. Castillo. Es punto para Vallejo. 2 a 2 a 2. El marcador. Huelven los aplausos. Piden el respaldo del Coliseo. La escuadra de Vallejo. Jugó Barbosa. Salvó el libero de Huanchaco. Se viene el mate del Chotano. Mesa. El mate. Por parte de los poetas. Se para el Chotano. Gran paralela. Gran zurdazo del Chotano. Punto. Para Huanchaco. Punto número 3. Se para el Chotano. Quiero seguir aumentando la ventaja. El Chotano. Balón pasado. Se equivoca el Chotano en el servicio. Punto. Para Vallejo. Se para para bloquear en el lado de Vallejo. El número 19. Carlos León. John Besam. Con el servicio. El Chotano. Beltán. Se le va Viteri. Jugó contra el mate. Punto. Para Huanchaco. Huanchaco 4. 3. Para Vallejo. Somos Ideal Deportes. Deportes totales. Más que información. Una pasión. Al servicio. Viteri. Eric Viteri. Respondió Colina. Barbosa. Que organizó. Cuau. Contra posición 5. Le quema las manos a Viteri. Es punto. A favor de Vallejo. 4 a 4. El partido. El más emocionante de este encuentro. Sin lugar a dudas. Donde están. Más lleno de emociones. Los aplausos. Vuelven a sentirse. En el Coliseo Inca. Se vendrá el servicio. A favor de Vallejo. Dale me gusta. Síguenos. Somos Deportes totales. Y Viral Deporte. También. De la mano de Conexión Norte. León que la puso en juego. A dos manos. El Chotano. El mate. Queda en poder de Vallejo. La pelota. Se estrella Cuba. Contra la muralla de Huanchaco. Es punto. Para Huanchaco. Para el cuadro blanco y verde. Comenta la transmisión. La puso en juego. Huanchaco. El intento de Colina. López. Casimoto. La pasó Cuba. Punto. Para Vallejo. Saludos para la gente de prensa deportiva. Que mañana estrella en el Manciche. Nos escribe Freddy. Ben de Su. Saludos también para Jefferson Fuentes. Que nos escribe. Nos dice bien Vallejo. Para la gente de Zapatilla. B de Dariens. Que siempre está apoyando al deporte. Que no cambiaron. Solo mejoraron. Punto. Para Vallejo. Un abrazo para Javier Rodríguez. Que nos dice. Saludos deporte de totales futbol. Empieza a aplaudir la gente. Empieza a vivir. Remocion del voleibol. Estamos en vivo. Gracias a Zapatilla. Ben de Dariens. Tus nuevas zapatillas. Que no cambiaron. Solo mejoraron. Va a buscar ahora Vallejo. Desde el saque Vallejo. Surca a los seres. El esférico. El armado. Perfecto. Viene el mate. Desbloqueo. Del conjunto poeta. Y ahora se viene la fuerza. Del cuadro poeta. Punto. Ha cobrado punto a favor de Huanchaco. Que empieza a sumar en pareja. El marcador. A seis gols. A seis puntos por lado. Mi estimado. Daniel Castro. El favorito era Huanchaco. Pero Vallejo está enchufado. Es su partido. Se los nota muy concentrados. El servicio. De Viera. Colina. Colina. Cuba. Aquí tenta. Buen ataque. Procesión. Dos. Cuba. Uno de los jugadores más importantes. Que tiene Vallejo junto a Mesa. Sí, señor. Tremendo jugador. Y se viene ahora el saque de Vallejo. Vamos a ver qué es lo que propone el conjunto poeta. Larga. Se equivoca. Levante el banderín del juez de línea. Y el punto le corresponde al cuadro de Huanchaco. Que emparece el marcador. Siete a siete. Castillo. Al servicio. Salvó Olivero Gutiérrez. Colina. Al batalló Mesa. Fuerte martillo. Hacia posición cinco. Es punto. Que le corresponde a Vallejo. Se entusiasma el cuadro universitario. Los aplausos. Fernando Ledesma. Al servicio. Beltrán. El Chotano que se eleva. Latigazo. Sobre el hueco dejado por Vallejo. Puntazo. El faro. Esa facilidad que tiene el Chotano para elevarse y detenerse en el aire. Para poder pegarle fuerte. Sin duda alguna solo lo tiene él en este campeonato. Gastón Beltrán con el servicio. Respondió Cuba. Colina que organizó el toque por parte de León. La pasa nada más. Castillo. Colina. Del otro lado de Vallejo. Barbosa. El matado Mesa. Contra el doble bloqueo. La termina salvando. El cuadro de Huanchaco. El Chotano que se eleva. La salvó abajo el libero Gutiérrez. López. La pasó Beltrán. El balón en movimiento. La pasó Colina. Como pudo. Beltrán. El Chotano. Que vence el bloqueo de Vallejo. Punto. Para el cuadro de Huanchaco. Punto. Por parte del número 10 de Cristian Díaz. El Chotano. Se vendrá al servicio. El número 5. Gastón Beltrán. El marcador. 9 para Huanchaco. 8 para Vallejo. Beltrán. Del otro lado. Cubas con la recepción. Colina. Que arma. El matado de Barbosa. Contra el doble bloqueo de Huanchaco. Punto. Para Vallejo. 9 a 9. El próximo jueves se jugará la semifinal del fútbol. Y el viernes se jugará la fecha número 3 del boli. Están invitados al Coliseo Inca. Gastón Beltrán. El Chotano. Que se equivoca. Se equivoca. Error por parte de Huanchaco. 10 para Vallejo. 9 para Huanchaco. Se prepara para el servicio. Barbosa. Marcos Barbosa. Barbosa que la pone en juego. Del otro lado. Viera. Armó Beltrán para el Chotano. No pudo. Colina. Salvarla con el pie. Punto. Para Huanchaco. Punto número 10. Igualadas acciones. 10 a 10. Para la gente que recién se engancha la transmisión. Ganó el primer C. Vallejo. Vallejo que viene de caer en la anterior fecha. 2 a 0. Ante Valera Klug. Cuba. Barbosa. Colina con el toque. Salvó Beltrán. El Chotano que organizó el toque por parte de López. Barbosa. Colina. Juega el atirazo. Contra el bloqueo de Viteri. Punto. Para Huanchaco. Para Huanchaco. Se puso adelante Vallejo ahora. 11 a 10. Y está demostrando el conjunto poeta que la juventud también puede ganar partidos. Le está ganando el primer set. Y ahora este segundo set también. Ganó el primero y está ganando este segundo set. Al conjunto de Vallejo Mate. Fuertísimo. De la gente de Huanchaco. ¿Cómo se ha pedido su nombre? Su apellido bien raro. José Luis Jacimoto. Al servicio Viteri. De otro lado Cuba. Barbosa que se eleva. Colina. López. Como pudo la mandó hacia Campo Poeta. Ahora el mate de Cuba. Que se va afuera. Punto. Que le corresponde a Huanchaco. Huanchaco 12. 11 para Vallejo. El servicio de Viteri. Eric Viteri. Colina. Barbosa. Ataca a León. Gran paralelo y punto. Punto para Vallejo. 12 a 2 el marcador. Partido parejo entre ambos equipos. León. Que la pone en juego. Ahora Beltán. El mate. La salvó León. Barbosa. El mate de Ledesma. La termina salvando Díaz. El intento por parte del 3 de Castillo. Ahora Ledesma. Salvó Díaz. Jacimoto. Colina. Ledesma. Punto. Punto para Vallejo. Tremendo. Lastigazo. Nada que hacer para el libero Jorge Díaz. Punto para Vallejo. Ahora se viene. Al servicio. León. Díaz. Beltán. El mate en diagonal. Que se va afuera. Se equivoca. Castillo. Punto. Que le corresponde a Vallejo. Hay tiempo pedido por Huanchaco. Ha pedido tiempo. Está ganando Vallejo 14 a 12. Y de seguir estos dos puntos de ventaja. Estaremos hablando de un triunfo más en el segundo set. Y en consecuencia ganador del partido a Vallejo. Que ha sorprendido a un Huanchaco. Que venía bien. Que había logrado el título en el relámpago. Pero que parece que este equipo que está jugando ahora. No fue el mismo que logró el título en el relámpago. Y que logró el subtítulo la temporada pasada. Desconocido totalmente el conjunto de Huanchaco. Que ha caído en errores groseros. Lo que ha generado que Vallejo con el respaldo del público. Se ponga adelante por dos puntos más. Beltrán que le da la pelota. Hacimoto que ataca. Bombazo contra el piso. Es punto. Que le corresponde a Huanchaco. Se prepara el número nueve. López. Cuba. Que responde. Hacimoto que no perdona. Sobre la rec. Es punto. Que le corresponde a Huanchaco. Huanchaco. Catorce. Catorce. Para Vallejo. Partido vibrante. Que lo voy a sacar a través. De Real Deportes. Deportes totales. Y Conexión Norte. Al servicio. López. Sergio López. Para Huanchaco. Del otro lado. Arma Barbosa. El ataque. De Cuba. Que juego contra el bloqueo. Punto. Que le corresponde. A Vallejo. Se vendrá al servicio. Ero Colina. Pide aliento. Los aplausos. Los jugadores de Vallejo. Colina. Punto. Y. Punto. Se durmió. El jugador número nueve. Sergio López. En el lado de Huanchaco. Se prepara otra vez. Ero Colina. Para. Buscar un segundo ace. Vallejo. Dieciséis. Catorce. Para Huanchaco. Hay reclamos por parte. Del entrenador. Felipe López. En el lado. De Vallejo. Ero Colina. Se para para el servicio. Reclamo. Para la árbitra. De piso. Están verificando. El tema de un cambio. Sí. Está reclamando. El entrenador de Vallejo. Parece que se equivocó. La jueza. Y el árbitro principal. Le está llamando. Para indicarle. Que ha habido algún error. Seguramente. Pero. Muy molesto. El entrenador de Vallejo. Que le recriminaba. A la juez. Por el error. Y. Achorada la jueza. Mira como camina. Maestro. No. La firme. Me dio miedo. Me dio miedo esa caminada. Es la señora ley. Como diría la canción. Se vendrá. Ero Colina. Al servicio. Díaz. El punto. De Vallejo. Que gana. En el duelo. Del bloqueo. Punto. Que le favorece. A Vallejo. Que está. Enchufadísimo. Que está en racha. Colina. El chutano. Cuba. Otra vez. Barbosa. Punto. Para Vallejo. La pelota se le ha quedado. En la nec. Por eso es punto. A favor de Vallejo. Hay cartulina María. Para uno de los jugadores de Huanchaco. Le dijo. Estás loco. Al árbitro. Se molestó. El árbitro le sacó la cartulina María. Y empieza a aplaudir. El aficionado. Que se ha dado cita. El Coliseo Inca. Está adelante Vallejo. Por 18 a 14. A 7. Ganar. Este segundo set. Y ganar el partido. El toque por parte del número 3. De Castillo. Ahora se prepara Ledesma. La pelota afuera. Afuera la pelota. Se pierde por el desierto. Punto. Que le corresponde. A Huanchaco. Se prepara. Jacimoto. Con el saque. José Luis Jacimoto. 15 para Huanchaco. 18 para Vallejo. Besa que recibió fácil. Colina. El mate. Por parte de Cuba. Que se estrella. Contra el bloqueo de Castillo. Y del Chotano. Punto. Número 16. Para Huanchaco. Tiempo ha pedido en Vallejo. Ha pedido tiempo el técnico de Vallejo. Porque se empieza a recuperar el conjunto de Huanchaco. Y eso le preocupa al técnico que está dando indicaciones. Hachimoto dirigiendo a su equipo. Hablando con sus jugadores. Pidiéndoles que tengan más compromiso. Pidiéndoles también que tengan más concentración. Durante el partido. No te olvides que después del partido nos vamos al faro. Y Kike Urcia que es simplemente espectacular. El mejor ceviche de noche en el faro. Y si quieren disfrutar del mejor lomo saltado. Nos vamos al cocolizo. Caminando. Con zapatillas. Veredario. Tus nuevas zapatillas que no cambiaron. Solo mejoraron. Se van a reanudar las acciones. Hachimoto desde el saque. Se viene al servicio José Luis Hachimoto. Uno de los más enfáticos al momento de reclamar a sus compañeros. Mesa. Colina que no pudo. Esa pelota que había tocado la Negues. Punto. Que le corresponde. A Huanchaco. Que intenta remontar el resultado. Hachimoto. Atrás Gutiérrez. El libero. El ataque de Barbosa. En paralelo. Mantiene la ventaja Vallejo. 19 a 17. Cuatro puntos fáciles logró el conjunto de Huanchaco. Pero ahí estaba. Para poner las cosas en orden. El ataque de Vallejo. Se viene el saque. Al servicio Oscar Cuba. Balón hacia campo de Huanchaco. Beltán. Se le va a Castillo. El toque. Salva a Colina. Cuba. Barbosa con el latigazo. Salvó Hachimoto. Beltán. El mata de Castillo. Termina levantando el Chotano. Beltán. El Chotano. A dos manos. Cuba. Ahora viene para Colina. Barbosa. Sobre la nex. Salvó el Chotano. Arman otra vez para el Chotano. Punto. Para Huanchaco. No pudo salvarla Vallejo. Correcto. Había tocado la media. El ataque del conjunto de Vallejo. Y el punto le corresponde a Huanchaco. Que suma ahora 18. 18 a 19. Partidazo. Que usted lo vive. A través de Colección Norte. De Viral Deportes y Deportes Totales. Recibió Cuba. Arma Juego. Colina. Mesa con el toque. Beltán. Castillo. El Chotano que se eleva. Empuja a Ledesma. Punto. Por parte de Vallejo. Fernando Ledesma. Apareció como un gato. Y a dos manos. Empujó la pelota. Punto. Que le corresponde a Vallejo. A cinco de que se culmine este partido. Vamos a ver si logra mantener la diferencia el conjunto poeta. Que abusivo para hacer este. Para cometer este error. Francamente. Para sacar la correa. Y agarrarlo a correazos. Por hacer esta jugada. Re contra abusivo. Para fallar así. Roger. Hay que ver la diferencia. ¿No? Entre Vallejo y Huanchaco. ¿No? Vallejo tiene un entrenador. Y eso permite. Tener una visión desde afuera. Y también. Tener cabeza fría. Al momento de decidir. Algo que no tiene Huanchaco. ¿No? Sí. La deficiencia de Huanchaco. Es un entrenador. La virtud de Huanchaco. Es la experiencia. Pero tiene delante a chicos bastante talentosos. Como es Vallejo. Barbosa. Salvó Díaz. Sobre la línea. Sobre la NEC. Perdón. Salva Mesa. Pero había tocado la NEC. Es punto. Que le corresponde. A Vallejo. A Huanchaco. Perdón. El Chotano. Se vendrá. Cristian Díaz. El Chotano. Que pone muy bien to la pelota. Cuba. Barbosa. Mesa. Que se queda colgado. Sobre la NEC. Punto. Que le corresponde. A Huanchaco. 21 a 21. La verdad. Me da ganas de entrar al campo. Y agarró la patada. De estos jugadores. Qué abusivos. Para perder puntos así. ¿Cómo vas a perder los puntos así? Increíble. Bueno. Se viene ahora. Vallejo. Intentaba el conjunto poeta. Desde atrás la sacó. Cuba. Sigue el juego. Barbosa. Colina. Con el martillazo. Punto. De Vallejo. Punto. Número 22. Se levantó el coliseo. Sí. Se molesta también el entrenador. Con la árbitro. Bastante molesto. Ha tenido este. Él aduce que ha sido un error. Es cierto. Lo metió la mano hasta el campo rival. La sacó por detrás de la net. Bueno. No sé qué es lo que vio la señora árbitro que está abajo. Es que no había tocado la net. Si no toca la net. Sí puede levantar la pelota. Eso es lo que marca el reglamento. Yobao Mesa preparado para mover la pelota. Se viene Mesa. Mesa con el saque. Mesa. El Chotano. Beltán. La termina salvando. Como pudo. Hasimoto. Arma. Beltán. Colina. Gutiérrez. Punto. Para. Juan Chaco. 22. A 22. El partido. El mejor partido de esta jornada deportiva. Sin duda alguna. El que está usted viviendo a través. De conexión norte. De viral deportes. Y de deportes totales. Sigue el voley. Viteri. Con el saque. Cuba. Barbosa. Colina que se eleva. Colina que salve en segunda instancia. Barbosa. Cuba. La pelota que se le queda la net. Punto. Para Vallejo. Punto. 23. A dos de la victoria. El Juego Poeta. Sí señor. A dos puntos de lograr la victoria. Conjunto Poeta. Que sorprende en esta jornada. La fecha pasada perdió. Se está recuperando. Y empieza a aplaudir el aficionado. En el Coliseo Inca. Partidazo. León al servicio. Jacimoto. Vuelta. Jacimoto. Contra el doble bloqueo. Salva a León. La pulmita. Cuba. Colina. Contra el bloqueo. Otra vez León. Barbosa. El toque por parte de Cuba. Ahora intentaba Jacimoto. Salva a Colina. Colina. Punto. Para Vallejo. A uno de ganar. Esto es Match Point. Encapía. Huanchaco. Esto se puede acabar. Esto se puede acabar ahora. 24 para Vallejo. 22 para Huanchaco. Preocupación en los rostros de los chicos de Huanchaco. Más tranquilo. La gente de Vallejo. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando algunos aficionados empiezan a abandonar el Coliseo. Parece que no le tienen confianza al conjunto de Huanchaco. Compartan la transmisión a los amigos que están enlazados en la transmisión. Compartan la transmisión para seguir llevándole la emoción del desporte. En este caso del voley desde el Coliseo Inca. Somos Conexión Norte. Somos Vidal Deportes. Somos Deportes. Total. Estamos en vivo. Siguiendo la emoción del deporte del voleibol masculino. Gracias al faro de Quique Ursa. Simplemente espectacular. Puede ser el punto que cierre este partido. Daniel Castro. Match Point para Vallejo. Barbosa. Se viene con el servicio. Vallejo. Beltán. Castillo. Pelota contra el piso. Punto a favor de Huanchaco. 24-23. Bate una oportunidad más Vallejo. De quedarse con el partido. Al servicio. Sergio López. López. Hacia campo de Vallejo. Mesa. Barbosa. Colina contra el bloqueo. Termina salvando. Huanchaco. Punto. Para Huanchaco. 24-24. Muerte súbita. Va a buscar la diferencia de dos. Cualquiera de los dos equipos para ganar. Si alguien. Si la gente que está en la transmisión no comparte ahora. No comparte. Cortamos la transmisión. Si no lo comparte, cortamos. Compartan ahora. Compartan ahora. Porque este partido. Sin duda alguna. Tiene que verlo. Más de mil puntos. 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 Puntos para Vallejo. Está reclamando la gente de Huanchaco. Se ha cobrado puntos para Vallejo. Está pidiendo servicio. No. 25-24. Lo puede cerrar Vallejo. Vamos a ver qué pasa. Sí. La pelota afuera. Buen punto de Oscar Cuba. Se levanta el coiceo. Los aplausos que bajan de la grada. Colina. Jugó contra el número uno. Contra Viteri. Se eleva. Punto. Del número dos de Hashimoto. De Huanchaco. 25-25. Nada está cerrado. Hashimoto. Que lo gritó. Contra el banquillo. Para levantar a sus compañeros. Bien Hashimoto. Y se viene ahora precisamente Hashimoto. Para el saque. Vamos a ver qué propone Vallejo. El balón arriba. Punto para Vallejo. Que suma 26-25. Se puede cerrar el partido ahora. Daniel Castro. Nuevo Max Point para Vallejo. Cuba. Al saque. Vallejo con la oportunidad de cerrar el partido. Beltán. Se le va el Chotano. Punto. Una buena paralela de Cristian Díaz. El Chotano. El marcador. 26-26. Partido emocionante. Que lo voy a sacar a través de Viral Deportes. Y Deportes Totales. Se siente la tensión. En el campo de juego. Hashimoto. Que le dice algo. Al árbitro de piso. Se viene Junior Castillo. Al servicio. Colocado. Barbosa que respondió. Colina. Besa. Contra el bloqueo. Tocó el piso. Punto para Vallejo. Que tiene bola para partido. 27-26. Esto es Max Point. Cuando reingresa. El 9-19. Carlos León. Ledesma. Con el saque. Díaz. Beltán. El mate del Chotano. Colina que salvó. Besa con el toque. Díaz. Beltán. Se eleva el Chotano. Punto. Punto. Punto para Huanchaco. 27-27. El rugir de la tribuna. Siente la emoción. 27-27. Que partido. Beltán con el saque. Barbosa que respondió. Colina. Barbosa que se eleva. Contra el doble bloqueo. Castillo. Beltán. El Chotano. Salvó Colina. Barbosa. Se eleva. Mesa. Fue el latigazo. Salvó el libero Díaz. Beltán. El Chotano. El bloqueo de Huanchaco. Viteri con el toque. Salvó Vallejo. Barbosa. Punto para Huanchaco. Se fue largo el tiro de Barbosa. A un punto Huanchaco. De conseguir el Cegui. De igualar el partido. Se vendrá Beltrán al saque. Cuba. Colina. Algo para Mesa. El doble bloqueo de Huanchaco. El tercer toque. Vendrá por parte de Mesa. Viteri. Mesa. Punto. Punto de Vallejo. Carlos León se impuso en la NEC. Se mantiene con vida Vallejo. 28 a 28. Emocionante partido. De principio a fin. No está cerrado todavía el encuentro. 28 a 28. El servicio de Barbosa. Larga la pelota. Punto para Vallejo. Tocó. La pelota. El suelo. Es punto. Dice el árbitro que es para Vallejo. Se vendrá. Mola para partido. Para Vallejo. Se molestan en el lado de Huanchaco. Dicen que la pelota no chocó el piso. Bueno. Reclama la gente de Huanchaco. Nosotros desde aquí vimos fuera. Pero el juez de línea marcó punto. Marcó dentro. Vamos a ver qué es lo que finalmente ha decidido. Punto a favor de Vallejo. Punto para partido. Bola a favor de Vallejo. Barbosa. Se vendrá el saque. Del otro lado. Muy molesto. Se genera de Huanchaco. Piden que sea punto para ello. Porque vieron que la pelota se fue ancha. Polémica. Momentos complicados para los árbitros que no se pueden equivocar. En este momento tan determinante. Sí. El juez de línea marcó el punto. El árbitro ya había marcado que el balón había salido. Y bueno. Están conversando los árbitros para determinar qué es lo que había pasado. En la tribuna la gente reclama. Desde nuestra ubicación. Vimos que... Nuestra percepción es que el balón salió fuera. Pero bueno. El juez de línea estaba más cerca. El árbitro que va a sacar la tarjeta roja en el lado de Huanchaco. Finaliza el partido. Ha ganado Vallejo. De 30 a 28. Tremendo partido que se saca a través de Viral Deportes. Deportes totales. Con final polémico. Con tarjeta roja incluida. Se queda con el partido Vallejo. Y sigue en competencia. En este segundo campeonato de voleibol masculino. Sí, correcto. Muchísimas gracias a cada uno de los amigos que han estado siguiendo la transmisión. Muchísimas gracias por compartir. Un abrazo para todos. Nos tenemos que ir. Hoy regresamos el día domingo desde el Estadio de la Esperanza con la Copa Perú etapa provincial. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad. Permiso. 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 Gracias.